El Muelle de las Carabelas se prepara para vivir un intenso verano de actividades lúdicas y celebraciones del 525 aniversario del Encuentro entre Dos Mundos. Un programa variado y para todos los públicos que incluye música al atardecer, cine al aire libre, talleres artesanales y creativos, cuentacuentos y animadas visitas nocturnas para las noches de julio y agosto. El Muelle de las Carabelas, que este verano ha vuelto a abrir sus puertas tras la remodelación y mejora de sus instalaciones, ofrece un total de nueve actividades diferentes con el objetivo de hacer más atractiva la oferta en los lugares emblemáticos del Paraje de la Rábida y para atraer al mayor número de visitantes a este espacio. Un año más y tras el éxito obtenido en anteriores ediciones, vuelven las estrellas de Colón una noche diferente. El grupo nubense Platalea ofrece una recreación teatral de la historia del descubrimiento e invitará al público a celebrar una gran fiesta de conmemoración del 525 aniversario. La historia es que Martín Alonso Pinzón y Cristóbal Colón van a organizar una fiesta, una fiesta de cumpleaños para conmemorar los 525, donde habrá tartas y habrá velas y habrá escenas divertidas en el barrio medieval, que es donde empieza la actividad, y después ya nos trasladaremos a la Nau Santa María para hacer la observación de estrellas. El invernadero del Parque Botánico hará las veces de gran pantalla para las proyecciones de cine bajo las estrellas. Una actividad gratuita que se ha programado para el 20 de julio con la película Canta, el 27 de julio Un monstruo viene a verme, la comedia española Cuerpo de élite, que se proyectará el 10 de agosto, y la cinta El desafío el 17 de agosto. Todas las proyecciones comenzarán a las 10 de la noche. El taller de fotografía infantil Encuentro entre dos mundos llega este año a su cuarta edición, dirigido por la fotógrafa onubense María Claus, para un público infantil de entre 6 y 12 años, que trabajarán para interpretar y captar con sus cámaras los principales pasajes de la gesta colombina desde la llegada de Cristóbal Colón al Monasterio de la Rábida hasta encontrar la nueva tierra. Otros talleres didácticos serán los de artesanía popular y música, la cabaera, el taller demostrativo y creativo con papel artesanal, y los talleres prácticos y de artesanía infantiles. La música también estará muy presente en los atardeceres de la Rábida, para crear un ambiente especial y hacer que los visitantes puedan disfrutar de atardeceres inolvidables. También habrá lugar para los amantes del deporte. Un año más se celebrará la carrera nocturna en torno de la Rábida, 12 kilómetros que discurren por el paraje de la Rábida contando con el Muelle de las Carabelas como lugar de partida y llegada, abierta a la participación desde las categorías más inferiores hasta los más veteranos corredores. Y por último, la diversión estará asegurada con el cuentacuentos musical Las Carabelas soplan las velas, interpretado por el actor onubense José Miguel Torres, que vuelve al Muelle de las Carabelas para presentar el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. Pues bueno, también viene Beyoncé, viene Sergio Ramos, viene Lanao Victoria, Juan Sebastián Alcano, todo esto va a ser un cumpleaños sorpresa para todos. Un programa repleto de animación, música, cine, deporte y cultura para disfrutar de las noches de verano ravideñas.